francesitas esta es una de la línea bremen tiene un poco de juego esta generación de bremen pero voy a agarrar dos o tres unidades una más bien genérica seguramente lleve una total una bremen una robuste creo que va a estar interesante limas lima triángulo y una redonda lima plana bueno francesa de 10 pulgadas que después seleccionaré cuál se queda y cuál se va esta es de la marca total marca pesada segmento pesado perdón hojas de sierra no pueden faltar las hojas de sierra de 16 dientes 32 dientes 24 están los amigos así viene 18 así pero antes venía 16 18 24 32 para distintos cortes eso ya lo saben yo no no los subestimos ustedes yo sé que ustedes yo sé que ustedes saben segunda vez que se me cae el celular porque me agarra la locura me agarra la tanada yo no lo subestimo ustedes diciéndole para qué sirve cada una de las hojas y que y que el grano más finos para materiales más blandos y el grano más grueso para materiales más blandos y que así vamos ascendiendo y bla 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 pero ya te que estabas queriendo darle una explicación y te equivocaste amigo el de 16 es para materiales dulces hierro dulce y así vamos incrementando hasta llegar a la dureza máxima con una hoja de 32 dientes los dientes son más finos los dientes vienen por pulgada o sea que estamos queriendo decir con 16 24 32 que son la cantidad de dientes que vamos a encontrar en una pulgada en una pulgada que agarremos de la hoja va a ver esa cantidad de dientes después vamos a desarrollar un poquito mejor el tema para los amigos que quizás tienen ganas pero yo sé que eso ustedes lo saben no tienen necesidad de que ningún pan triste les esté explicando esas cosas destornillador en este caso delgado 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 de marca o pseudo delgado yo creo que están hechos con las matrices de delgado dista mucho la calidad de los delgados pero bueno tuve la suerte o no suerte no son excelentes pero son buenos son buenos cuando por ahí no se los puede cuidar demasiado tuve la suerte de comprar muchos muchos en serio le regalé a algunos amigos la verdad todos los talleres de mis amigos hay de estos porque estamos hablando de que debo haber pagado hoy hoy no pero a plata de hoy 100 pesos cada destornillador hoy creo que estamos a 16 de enero si no me equivoco porque te dicen hay que llegar a fin de mes hay que llegar a fin de mes si llegan a fin de mes lo que tienen un sueldo fijo nosotros los cuentapropistas lo que andamos jugando y laburando pero este no es un canal político y político ni nada esto es apolítico pero hablan de llegar a fin de mes para nosotros fin de mes es todos los días no es nunca no es que remamos hasta fin de media nosotros remamos de un laburo a otro tenemos la suerte que hay rotación de trabajo y bueno pero eso también es un poco producto de cómo uno se manejó a lo largo de estos 30 años creo yo pero lejos está de hablar de política acá no se habla de política si puede ser un canal un poco con ventillerín porque soy uno y eso me lo decía un amigo en los comentarios que no voy a decir quién es en los comentarios en instagram me decía sos el único que se le plantó en serio a un par y por ahí no le hago ni astilla pues un canal chiquito pero esto va a quedar y va a perdurar y si yo me replanto loco dejada la pavada loco yo te he visto te he visto en vídeos reza armando el depósito de tu casa vamos a partir de ahí de tu casa que si te queda mal cerrás la llave de paso y te vas a dormir no es que tenés que poner la cara con el cliente decirle la verdad que no lo sé armar te he visto llorar no llorando pero rezando por dios que no pierda por dios que no pierda estabas aprendiendo a medida que hacías el vídeo es más fíjense en el canal de sombrerito este cuando arma el depósito hay como una especie de truco que yo lo sé porque soy del oficio el tipo cambia la boya de descarga por una boya copito que prácticamente cierra en todos lados pero si está muy dañado el anillo de bronce de abajo puede quedar perdiendo una gotita puede quedar perdiendo una gotita que hace el tipo muestra el procedimiento muestra la carga tira la cadena del depósito tira el depósito levanta la boya y descarga después en un juego de de cámara traba el flotante contra la pared para que no ingrese agua porque le quedaba perdiendo no había logrado el sello ideal que él pretendía entre la boya y el depósito pero eso nos pasa a todos pantry tenés que darte a la tarea de esmerilar un poquito el asiento después dinamitaste el baño te hiciste que sabía que seguramente ya me comentaron cómo fue bueno y por nada pero para darle un poquito de desazón al canal a la polémica nada bueno como dije estamos con estas herramientas en la caja ya viene quedando prácticamente nada porque esta caja la vacié y prácticamente llevé las herramientas necesarias pero está para incorporar la querida y útil que muchos me dicen por la llevas porque esa pinza te hace recordar a la antigua pinza plomero muy buena observación no me acuerdo si fue el amigo miguel que lo comentó la pinza de plomero era muy similar a esta que un día voy a sacar el cajoncito de esas herramientas y lo vamos a mirar es muy útil para trabajar en caños de ese diámetro como eran cinco octavos media pero todo en hidrogrón la verdad a mí me sirvió mucho me sirvió mucho para girar la pieza hasta el lugar una herramienta que está bueno tenerla a mí me ha dado el resultado después bueno corta fierritos que se van a hacer solidarios con con el martillito red line a esto habría que sumarle que no la estoy viendo y me parece una desprolijidad pero bueno no la estoy viendo la llave de bajo lavatorio la llave bajo lavatorio que quizás aparezca también la presencia de una pinza de punta va a ser más que interesante además de la stanley que tengo hace un montón de años esa siempre está en este momento no la estoy viendo pero bueno esta pinza de punta para sacar valvulitas trabadas después vamos a hacer un videíto dado que lo pidieron lo pidió el amigo miguel me parece no me quiero equivocar lo leí en los comentarios y lo anoté sobre vástagos cierre cerámico algunos tips algunas ideas para tener en cuenta cómo realizar el cambio dado que es una pavada pero tiene su vuelta tiene su vuelta y la pérdida de agua por el pico en la grifería se ocasiona por el lugar menos pensado para gente que por ahí nunca había un vástago cierre cerámico o de cuarto de vuelta puede ser un intrín y después van a trabajar las terrajitas como ya saben estas son de la línea sano gas media tres cuartos una pulgada así hasta dos pulgadas tengo la vamos a utilizar me han dado muy buen resultado rosca perfecto también están las otras económicas estas que en mi experiencia en mi experiencia que es lo que hablábamos hace un rato cuando uno logra un corte a 90 y puede hacer que entre bien comen bien después si no se dan un par de condiciones no rosca le saca punta le saca punta al caño observen que tengo el mango negro y la terraja y la guía marrón o sea el peine de la terraja marrón pero bueno es porque tengo dos o tres elencos de esta uno celeste el negro y el marrón que he comprado he comprado no por bueno sino porque me he visto en la necesidad de utilizar una terraja y no tenerla encima entonces que hace uno va a comprar herramientas genéricas para un uso y me han salido bien como me han salido buenas las pico del oro que he hecho vídeos he descripto en su momento no la veo ahora para mostrarla pero me dio un muy buen resultado incluso me compré una nueva acá la vi detrás de la inco esta la compré en la zona de flores la verdad una herramienta linda ustedes no sé si la pueden apreciar pero fue muy bien fue muy bien y no en tareas en tareas livianas utilizado en tareas importantes o más o menos importantes para el día de trabajo la anécdota de esa pico del oro es que yo estaba trabajando en flores realizando una instalación eléctrica y bueno ya estaba llegando a los finales de mi trabajo me quedaba colocar los portalámparas de obra que entre paréntesis pídanle a los dueños que compren portalámparas de tres piezas los portalámparas tipo obra ya vienen en cortocircuito son tan malas las conexiones de adentro que están en cortocircuito me canse de subir cambiarlo subir cambiarlo modificarlo acomodarlo portalámparas de tres piezas para armar le duele el gasto bueno pónganle un porcentaje más al armado de plafones o luminarias porque verdaderamente es un reniego subir y bajar cuando uno ya lo encintó ya lo puso háganme caso en eso conozco si no portalámparas de tres piezas por ahí se reniega un poquito más poniendo el cable pero cuando uno lo conecta prende listo se acabó bueno estaba trabajando estaban las últimas tareas por ende ya había empezado a dejar herramientas había empezado a traer herramientas al taller ya iba con una cajita chiquita porque me quedaban los bastidores y uno que lleva para los bastidores la punta de prueba cinta aisladora ph1, ph2 algún plano un buscapol una pinza un alicate y una pinza de punta la hacemos mejor por las dudas una francesita 6 pulgadas se acabó bueno Necetano ya que estás por terminar qué sé yo no me haces el favor me pegás una revisada a las griferías bueno dale cuando me duele digo no si yo dejé ya el 90% de las herramientas en el taller bueno bajé fui a una ferretería compré las valvulitas qué sé yo no ofrecé para los observadores que vieron la primer parte de esta charlita si no ofrecé no era necesario no eran griferías viejas era mantenimiento netamente uno se da cuenta en el desgaste que es parejo de eso si no iba a tener que comprar una fresadora más no 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 tengo necesidad en mentirles bueno y me voy digo bueno compro las valvulitas compro la pico de oro qué va a ser me muestra un par de opciones 224 nada para esto no bebe bebe y me dice tengo estas por ahí te sirven la miro está buena che dale me la llevo la verdad no me arrepiento un día volví compré la de 8 y la de 12 la de 12 la tengo en el tallercito la de 8 tiene que estar dando vueltas por acá porque la utilizo para algunas tareas que yo hago pero la verdad espectacular faltaría como dije la llave plomero seguramente incorpore de la línea Inco un alicate segmento liviano que hasta este momento estuve usando el de la línea Bremen House que no tengo que quejarme verdaderamente porque uno cuando lo usa cuando por ahí es un cambio de bomba que dice bueno el electricista dice no no llámenlo al plomero porque tiene más componentes de plomería que de electricidad electricidad son docables hay electricistas piolas pero por ejemplo el amigo Star cuánto haces amigo llegaron otros otros componentes más turbios subió un video mostrando que lo llamaron de un consorcio y él simplemente se limitó a cortar el suministro eléctrico era una unión doble que estaba perdiendo pero dijo no 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 mi estimado por favor llamen al plomero para que se ocupe de esta situación yo simplemente les corto el suministro eléctrico y una vez que esté resuelto vengo y establezco nuevamente el servicio los costos de mis honorarios son 200 dólares pero bueno hay electricistas que dicen no no llámenlo al plomero y yo no puedo decir llamen a la electricista porque me llamarían a mí de vuelta nada al margen de eso son dos cables se los conectás pero bueno faltaría conformar conformar el elenco de llaves para poder trabajar en caso de uniones y que se yo y ya tendríamos más o menos buscando si la tengo a la vista la llave de plomero o la llave bajo lavatorio un jueguito de llaves al un jueguito que lo tengo dando vueltas me ha dado mucho resultado y ahora no lo veo al tipo es de la marca El Abuelo con nueve llaves salen que salen de una especie de mango ya todos saben de qué estoy hablando en pulgadas en gas se trabaja con pulgadas aunque sean tornillos salen en pulgadas pero bueno podríamos incorporar alguna pinza de punta plana para apretar algún terminal dado que no es automático de tanque si bien es un trabajo más de electricista obviamente pero a veces llaman al plomero en mi caso no es esto no es pedantería pero me llaman a mí por cualquiera de las dos circunstancias porque saben que hago mantenimiento preventivo correctivo service del hogar todo lo que es instalaciones lo hago pero bueno nada les agradezco un montón el apoyo los comentarios para los que no vieron la primera parte de la charlita el saludo al amigo Gregorio Casa al amigo Zapito al amigo Coburza el querido Miguel que está siempre Miguel querido si no viste la la primer parte seguro que sí pero bueno vos y yo nos entendemos una dos tres ah seguro que que están vacías una dos tres vos sabés amigo a qué me refiero bueno gente les agradezco la paciencia cuando se termine de subir esta charlita quizás sea tarde pero bueno tengan en cuenta arranco temprano arranco tipo 6 de la mañana tomando unos mates poniéndome al día poniéndome al corriente de cómo van las cosas de cómo no miro noticieros más que para ver el clima no miro noticieros me gusta arrancar el día contento y verdaderamente uno mira el noticiero y parece que nunca pasa nada bueno en ningún lugar del mundo todas desgracias todo problema y bueno nada arranco mirando quién subió algún video qué dice qué esto qué el otro por ahí me indigno más que con el noticiero pero nada arranco muy temprano ya a las 7 estoy en funciones bueno te rellego acá al taller si es que no tengo cosas que desarrollar en el taller pero llego a eso de las 5 acomodo las herramientas tengo mis funciones de padre que obviamente las desarrollo con total gusto y bueno nada cuando llego a hacer la charlita de vuelta al taller son las 8 de la noche 9 de la noche entre que la desarrollo la subo por ahí la están viendo cerca de la madrugada pero bueno cerca de la medianoche pero bueno eso voy que estoy cansado a veces la erro en alguna palabra sepan disculpar pero nada les agradezco el apoyo muchos están dudando están diciendo porque se dejaba ver la tipa no fue armado no fue a propósito yo dije que no se iba a volver a nombrar en el canal y no se volvió a nombrar quizás quizás la vuelva la haga formar parte de este elenco para que trabaje normal dado que es una llave mía yo la apague es mía la llave es mía así que bueno para que esté adentro de una caja que sea como el canal de varios que la tienen ahí yo la voy a utilizar así que seguramente la ponga en la caja de plomería no sé si para el tema de gas porque ahí si necesito el efecto crique que ya mencioné muchas veces para estas tareas service plomería papá papá la utilizaremos la probaremos nada nadie nunca mandó un videíto para que yo pueda subir no es que yo no lo estoy subiendo porque no quiero si estoy mintiendo que alguno ponga te mandé el video mentiroso hdp nadie mandó nada yo lo hubiese subido no me importa de que viene esto a que dije cuando fue la situación con esta herramienta que los que defiendan la marca me manden videos de esas herramientas con los años de uso como la del amigo Marcelo Ares o del amigo no amigo pero bueno que hace videos también Leo Benson o algo así que están verdaderamente gastadas las llaves nadie me mandó un video nadie me mandó un video o les pareció demasiado ridícula la propuesta o no tienen ganas de hacer el video o les parece que no sé pero si tienen herramientas con durabilidad vuelvo a abrir el paréntesis dado que la mostré mandenme yo lo subo yo lo subo lo único nada la voy a utilizar obviamente es mía la chave no para gas no para gas acá se me dos alargue de tres octavos estuve desarmando el motorcito ese sacándole la tapa el cilindro el cilindro está todo clavado pero va a estar entretenido estoy haciendo el contenido para ir subiéndolo para ir subiéndolo todo junto así que bueno gente nada me quedé pensando y lo tengo pero prometí que no iba a tocar más el tema pero bueno cuando Agustín de esta firma me dijo yo te la reconozco pero lo único que te pido es que la próxima vez si vas a hablar mal la muestres usando yo no estoy usando todo ahora al payaso que habla bien le pediste que las use esa fue mi respuesta no digo más nada les mando un saludo grande un abrazo a Gregorio a Miguel a Zapito Coburza Tito Pablo Lima Pablo de Villa Carlos Paz el amigo Ubaldo Gustavo Electricista el amigo Guillermo bueno entre tantos otros un saludo grande nos vemos mañana en otra charlita de Siciliano en su taller mírense las dos partes no sean malos no sean malos no sean malos